En el largo camino de nuestro pueblo, su posibilidad real de liberación está en sus manos. Y nuestros muertos son mártires, nuestros heridos y nuestra lucha tiene que ser resaltada como un ejemplo digno de los trabajadores de la construcción y de nuestro pueblo organizado. Así que rindimos a honor a Rufino Frías y vemos en él el ejemplo de la lucha que hemos realizado. Como el 14 y el 16 se les rendirán honores ante la andada de la patria a los compañeros mártires, Osvaldo Lorenzo y Luis Yarhuella. Cumplen 10 años de ese asesinato, de esos asesinatos. Estamos conmemorando, haciendo memoria del tiempo y del pueblo. Porque en este caso Rufino Frías, como los otros mártires del Suntre y los mártires verdaderos del pueblo y de la iglesia incluso, ¿verdad? Descollaron, emergieron y entregaron su vida, que es tiempo, ¿verdad? Que es valioso y llegan incluso hasta entregar su propia sangre. Por eso la palabra mártir y entonces, ¿verdad? Recordaremos que el mártir, en este caso la iglesia y por extensión en el pueblo, es aquel que derrama su sangre por la causa de Jesús. Y la causa de Jesús, aprendemos, ¿verdad? Que muchos lo digan, incluso desde la propia iglesia, la causa de Jesús es los pobres. Bueno, sí, es importante que después de 22 años de esta gesta gloriosa, donde el gobierno del PRD pretendía reformar el código de trabajo, nuestro glorioso sindicato llama efectivamente a una huelga nacional, producto de que no se nos había atendido, ni se nos había hecho caso en la mesa frente al problema de la no reforma al código de trabajo. Fue un día muy duro, donde mueren efectivamente cuatro panameños el primer día de huelga y en eso cae el compañero y amigo nuestro, Rufino Fría Córdoba, compañero amigo de trabajo que estábamos construyendo el hospital San Miguel Alcáez de San Miguelito. Fue una lucha dura, Rufino Fría no fue un dirigente sindical, no fue un comisionado, no fue un comité de empresa, Rufino Fría fue un trabajador de base que rápidamente entendió la lucha de clase, rápidamente entendió que había un sector explotado y un sector explotador. Frente a esa lucha y por la no reforma al código de trabajo, se ejecuta la huelga y pierde la vida efectivamente el compañero Rufino Fría. Hoy a 22 años de esa jeta gloriosa, pues los trabajadores, sus compañeros, sus amigos, el Suntra estamos aquí presentes haciendo el honor y gloria y creemos pues que hay que levantar esa bandera de lucha porque como lo dice el himno que siempre gritamos en nuestras calles, que sin lucha no hay victoria y que la pelees peleando. A ti, Rufino Fría, donde estés, honor y gloria, compañero. Termino con el llamado a la unidad que requiere de la organización. Se van a cumplir 45 años de esa idea genial, brillante. Yo me imagino que esos compañeros no tenían la idea de que iba a ser el Suntra de hoy. Como no la tenía Genaro en el 90, como no la tengo yo ahora, a saber cuál va a ser el Suntra del futuro. Sin embargo, bloque a bloque se ha edificado una organización de una valía tremenda que la historia de nuestro país no recoge una organización de esta naturaleza todavía. No lo estoy diciendo por gloria o para jactarnos de eso, sino para que tomemos conciencia de lo que representamos y lo que representamos es lo que representa Suntra para el pueblo panamé. Por eso Suntra no puede caer en las manos equivocadas, tiene que estar en las manos de quienes están, de los trabajadores de la conducción. Pero, además de ello, ya dije, se cumple el décimo aniversario del asesinato de los compañeros. Bajo esa inspiración vamos a negociar el convenio colectivo con los empresarios los últimos meses de la circunstancia que demanda nuestro pueblo. Muchas gracias. ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! Frenadeso Noticias.